Bueno, tú, lo del llame ya está, ¿y el pescado qué? ¿Cuándo te va a llevar? Todo, 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 de una vez. Hombre, todo está arreglado. Bueno, está, 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 está cargándole tú. Joder, puto, llévalo. Anda, cárga el pescado ahí, cárga ya. Dale. ¿Qué vamos a ver, Chato? ¿Cómo estás? Padrino, soñé, soñé, padrino, vea. Aquí está todito. Mira, sueño, sueño. ¿Y te acordaste todo? Padrino, vea, todito está aquí apuntado. Viene para que vea. Oye, qué chévere, a lo de verdad que lo tiene todo. Oye, hágame una cosa. Vamos a la casa de oro, pero acompáñame primero antes de llevar el pescado allá al puesto. Vamos, espérese. Oye, qué chévere el sueño. Está bien. Música, maestro. Yo la llevo junto a mí y es mi más fiel compañera. ¿Qué me importa si no era lo que esperaban de mí? Yo la llevo junto a mí y es mi más fiel compañera. ¿Qué me importa si no era lo que esperaban de mí? Música, 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 música de mi alegría, eres tu gran melodía que yo quiero compartir. Música, 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 música de mi alegría, tú solo eres tu gran melodía que yo quiero compartir. Música, 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 música de mi alegría, tú solo eres tu gran melodía que yo quiero compartir. Música, música, música de mi alegría, tú solo eres tu gran melodía que yo quiero compartir. Sigue, sigue, Evangelina. Y sabes una cosa, yo he estado pensando respecto a lo que hablamos ayer del nene, tú y yo, y podría... ¡Anda! ¿Quién es usted? Ya sé aquí. Usted me dijo que siguiera, o es que ya no se acuerda de mí. Yo soy la nueva dueña de esta casa O mejor dicho, mi novio que la compró para mí Que es lo mismo ¿Quiere que le cuente una cosa? Nos vamos a casar Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé Así que es su novio, ¿no? O sea que usted es la nueva dueña de esta casa Sí, qué bueno Yo pensé que usted no me iba a entender Todavía conservo intactas todas mis propiedades mentales, señorita Aun cuando haya perdido mis propiedades raíces Y hasta lo más necesario como la cama del nene ¿Qué quiere? Vine a decirle que por ahora no necesito esta habitación Y que puede utilizarla hasta que encuentre otra Ah, pero eso sí Cuando mi novio y yo nos casemos Esta será nuestra alcoba matrimonial Así que, bueno, usted me entiende, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro, claro que la entiendo ¿Qué es esa manía suya de preguntarme a cada frase? Si la entiendo o no Y dígame una cosa ¿Para cuándo es el matrimonio ese? Ya casi Bueno, creo que me tengo que ir Vamos a ir a trabajar a un club finísimo Si quiere le cuento mañana Que descanse, señora Ah, se me olvidaba Por favor, de un saludo muy especial de mi parte A su hijo el bonito Créame, la felicito Tiene usted Muy buen molde Y la cama del bonito Recuérdelo Me la reservo Yo Así que su novio Sam Salamandra Se piensa casar con ella Pero es que esa loca surrealista No se entera de las cosas Dios mío Si todo el mundo en este pueblo Sabe que él está casado con Sándalo Daza El monstruo ese Bueno, pero entonces así No me van a sacar de esta casa nunca La cama del bonito Me la reservo yo Ah, ah La que descarada Cáscaras pájaro azul ¿Cómo se le ocurre a su ciudad Venir hasta acá? No ve que lo... ¿Qué tal que lo hayan seguido? Pero mi hermano Nadie me siguió Yo me fijé bien ¿Entonces qué? ¿Vas a llegar hasta el club? Ay, pájaro azul Esta calabaza hueca No he entendido nada ¿De cómo se le ocurre Que voy a estar aquí Una vez que me están buscando, sociedad? Eso no importa, llipi llipi Tú simplemente te disfrazas De Pepito Mamoré y ya No, si es lo mismo, sociedad La otra noche casi me agarran, verá Además el bandidazo ese Del Salamandra Ya sabe que Que el Pepito Mamoré Y el Cascarita Son la misma cosa ¿Ya la fijan? Que hoy de seguro Hay una cantidad de bandidos Allá en ese club Esperando que yo me aparezca Que sea tan bruto Como usted para ir Ey, ey, aguante el viaje Cascarín Que es esa vaina Me está insultando, mi hermano ¿Bruto quién? ¿Bruto yo? ¿Bruto Brutus? O sea, el cachaco Ey, my brother ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo quieres tú hablar Con Salamandra Si no llegas hasta la orquesta? ¿Ella va ahí? Claro que sí Ella dijo que iba a volver a cantar ¿Y la otra? La demonia esa De la vendaval Cáscaras, hombre ¿Quién fue tan bruto Para meter a esa muchacha Pues ahí a esa orquesta, hombre? Usted no es bruto, suciedad De verdad Perdóname por haberle dicho así, ¿no? Bruto el que metió A semejante demonio en orquesta ¿Quién fue? Yo Creo que fue San Salamandra, mi hermano Oye, ¿y tú ¿Por qué le dices así a ella? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿La conocen? ¿O qué? ¿Qué? Mire, suciedad Mejor dicho No hablemos más de eso Yo la conozco y punto Mire, hágame ese favorcito, ¿sí? Vaya, dígale a la princesita ¿Dónde estoy yo? Y la No Más bien Vaya y tráigala hasta aquí Si es que yo necesito Hablar con ella Bueno, está bien Como tú quieras, Cacarín Con que la diablo Y que la conoce Aguante, aguante, aguante Chao Chao, cuadrito Bromas de brujas A la brujita Alicia Le gusta hacer bromas Pero una vez Al abrir una caja Brincó una culebra de gomas ¿Entonces qué? ¿Vas a venir? Todavía hay tiempo Yo puedo esperar a que te cambies ¿Voy a cantar? Sándalo No empecemos Entonces ni me preguntes No voy ¿Van a pelear otra vez? No, mi amor No es pelea A ver Sigamos leyendo, ¿sí? Alicia se puso muy brava Y su sobrinita le dijo No hagas a nadie Lo que no quieras Que te hagan a ti Sándalo Que no quiere ir No le digas más Señorita No, mi amor Así no se dicen las cosas No, Sam No quiero ir No me insistas Vete tranquilo Que nosotras estamos Muy contentos aquí leyendo Sí, tío Sam Vete Que te vaya bien Veme este Ah, esto es una fábula Tú sabes lo que es una fábula ¿No es cierto? ¿Qué es una fábula? Un, dos Un, dos, tres, cuatro José, fama, día Yo quisiera ser canario José, fama, día Hay para cantar contigo José, fama, día En los montes son ritales José, fama, día José, fama, día Y la, 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 la De los varos del monte José, fama, día Yo quisiera ser el conde José, fama, día Para conversar contigo José, fama, día En las horas de la noche José, fama, día Y la, 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 la ¿Cómo voy yo ahí? Pero tú dijiste que no ibas a ir Es que no voy para allá, mi amor Voy a hacer una diligencia ¿Una diligencia de noche? Alicia Yo necesito que me hagas un favor Mira, yo tengo que salir Pero no quiero que ni Sam Ni Epime ni Desentere Vos te quedas aquí tranquilita Y si alguien se asoma Te haces la dormida Yo mañana te cuento, ¿sí? Pero mañana me cuentas A dónde fuiste Te lo prometo Hasta mañana Mis fotos, Marquetti Mis fotos ¿Cuáles fotos? Yo no tengo ninguna foto, hola Tú sabes muy bien, Marquetti Porque tú me las robaste, Marquetti Y te cuento una cosa Esta vez Si se te fueron demasiado lejos Las manos Y tus miserables patas No, señor Un momentico Que yo no tengo ninguna foto Ya se lo dije, por favor Y no me jorobes más Que yo estoy muy ocupado, hombre ¿Qué tal? Sí, ocupado Ocupado Vas a estar con la muñequera Que te voy a meter, Marquetti Si no me devuelves Mis 999 fotos, Marquetti ¿Qué pasa, don Rafael? Nada, doctor Nada Mira, Marquetti Nos volvemos a ver Eso Te lo garantizo Ojo con lo que está haciendo, Marquetti Ojo ¿Por qué no queda tan difícil Decifrar este sueño, padrino? Porque este no es un sueño Este es una pesadilla Me conté que es un sueño maluco ¿Y entonces no le vamos a sacar nada del sueño ese? Ya nos saca bastante, paseo A ver, repíteme Repíteme el sueño Pero con calma ¿Otra vez? Sí, pero La verdad es que yo estaba pelado Que estaba en mi casa Que se estaba incendiando Y que Sebastián Romero Que era mi papá Me estaba tratando de sacar Y no había podido entrar a la casa Eso fue a todo el sueño Ahí está Entonces ya tenemos Incendio, ¿no? Se fue Siete Sí La casa El once Y el pelado que eres tú Es el tres Bueno, ¿y Sebastián Romero? Es el que me tiene balado, mamí Y tú cómo supiste que era El del sueño Sebastián Romero Si tú no lo conociste Bueno, yo no sé, padrino Pero Pero en todo caso Era mi papá Vea, usted dice Que el fuego Es el siete Sí, siete Que la casa Es el once El once Y que yo soy el tres Sí Bueno, ¿y yo por qué soy el tres? Ay, paseo Yo sé descifrar los sueños Pero Pero yo no sé explicar por qué Si supiera explicar por qué Había escrito un libro Se habían acabado las loterías Ya, pues Oye, mi ¿Y a ti te sacaron de la casa? No, padrino No me sacaron Ah, no, entonces Si es el tres Porque si Si no hubiera sido el treinta y dos Que si es un número maluco Que no me gusta Ay, Dios Bueno, entonces Te vemos Setenta y uno Está setenta y uno Del Juego Casa El Trece Setenta y uno Trece Pero me sigue Atando Sebastián Romero Setenta y uno Trece Ahí está, padrino Ese es el número Setenta y uno Trece Pero falta uno Que puede cambiar todo Padrino, ese es el número No lo busque más A ver Yo me levanto mañana temprano Y voy a ir a comprar El lotico de lotería ¿Oy yo? Y Y entonces, pues Pero usted me lo deje Ya apuntadito Para que no se me vaya a olvidar Oye Chao, padrino Espacio, ven Espera, espera Espera un momento Perdón Tú dices que el que te ibas acá Era Sebastián Romero ¿Mi papá? No ¿Tu papá O Sebastián Romero? Padrino ¿Mi papá y Sebastián Romero Es la misma vaina? No No es lo mismo Te voy a explicar No, mire Anda, anda Que tengo que yo Que mirar esto bien Y luego Anda, anda Vete Después yo te explico Cómo está Anda De nada Ando, por ahí Raseo Espera Cosa buena Vamos a bailar Bueno, mis amigos Aquí estoy de nuevo con ustedes Señoras y señores Perdónenme la interrupción tan escabrosa A estas horas de la noche Pero es la hora de rendir el informe ¿El informe sobre qué? Dirán ustedes Bueno, ya ustedes lo saben, mis amigos El informe es sobre el robo de mi patrimonio visual O mejor dicho, en palabras vulgares Sobre el robo de mis fotos Fotos que a nadie le deberían interesar Puesto que es algo personal Algo del Rafa Pero personal es un decir Porque yo conozco del interés popular Yo conozco del interés de mucha gente De tener una foto Una foto ahí en su archivo En su casa Del Rafa, manito Es que a cada rato Me paran en la calle Y yo tengo que posar como Artista de cine Al lado de personas anónimas Que me quieren Que me estiman Perfecto Eso está muy bien Caballeros ilustres Porque yo lo hago con mucho cariño Porque sé que mi pueblo Me quiere Me admira Y me estima Pero de ahí Al robo de mi patrimonio visual Hay un abismo tan grande Como el que hay Entre la honradez Y el crimen, caballeros Y ya llegó la hora De las definiciones Ya llegó Sí, señores Y yo Rafa Medegaster El Rafa, manito Les prometo Les propongo además Que voy a dar Con el culpable De esta ignominiosa infamia Sí, señores Así como lo oyen No solo con mis fotos Y eso es lo que yo quería decirles Informarles Que voy a dar con el culpable Cueste Lo que cueste, caballeros Eso se lo promete su amigo Rafa Medegaster Todo con la A Silencio, señores Silencio, por favor Silencio El joven allá es de luto Callado Oiga, negrito Se me calla Por favor Que el doctor tiene una exposición Que hacerles Y es muy importante Es muy trascendental Silencio, por favor Doctor Señores Van a grabar un disco Silencio Bueno, bueno Silencio Silencio, por favor Por favor, señores Dejen la huachavita Señora Oíganse Poca atención Si es tan gentil Es que el doctor No ha terminado su exposición Un poquito Por decir Callado, señor León Si es tan mamá Uy, por Dios Siga, doctor Se van a trasladar a Medellín Por unos días Por el tiempo que dure La grabación allá Lo cual quiere decir Que tienen que hablar Con sus familias Y dejarlo todo arreglado Porque la demora Puede ser larga Un momento Un momento Señores Oiga, don Tony Don Tony Silencio, por favor Usted también calladito Mire, lo que el doctor Quiere decir Es simplemente esto Que dejen platica En sus casas Para que no pase Lo de otras veces No Y esto va con usted Celedón Sí, señor Cuando viaje Deje plata Para su mujer Y para el perro, mijo Silencio, bro Silencio No, no, calladito Sí, callado Doctor El que tenga algún problema Y necesite un anticipo Háblese con Marquetti Eh Sí, eso es todo Entonces, a trabajar Un momento ¿Dónde está el director? ¿Dónde está don Atilano? Eh El 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 maestro Atilano Don Sam No pudo venir Él Tiene problemas personales Por eso Sí En mi orquesta No voy a tolerar La indisciplina O el desorden El que me falle Se va Espero que el señor González Tenga una buena excusa Tenga una buena excusa Tenga una buena excusa Artes Don Atilano Don Atilano Don Atilano Renita Ay, me quedé dormido ¿Qué hora es hoy? Es tardísimo ya ¿Por qué no se va a acostar? Sí, yo creo que sí ¿Y Solina ya está acostada? Claro Yo creo que más bien mañana usted la va a tener que ayudar a desenredarse Todavía no me resigno yo a esa vaina Todo el mundo debe andar diciendo que yo fui el que la amarró, claro No, no piensa en eso Más bien hablamos de eso mañana No, no vayas a acostar Un, dos, un, dos, tres Hoy quiero gozar, quiero vivir en Sal Si Puedes Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás de corazón la Sal Si Puedes Y tú cantarás con gran amor a tus quereres Eres muy rico Sal Si Puedes y no olvidaré Que en tus recintos muchas veces de alegría soñé Eres muy rico Sal Si Puedes y no olvidaré Que en tus recintos muchas veces de alegría soñé Sal Si Puedes Hoy quiero gozar, quiero vivir en Sal Si Puedes Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás de corazón la Sal Si Puedes Y tú cantarás con gran amor a tus quereres Eres muy rico Sal Si Puedes y no olvidaré Que en tus recintos muchas veces de alegría soñé Eres muy rico Sal Si Puedes y no olvidaré Que en tus recintos muchas veces de alegría cante Sal Si Puedes Tierra de amor Sal Si Puedes Corto y soñé Sal Si Puedes Bella mansión Sal Si Puedes Tierra de fe Sal Si Puedes Sal Si Puedes Le juro por el milagroso de Uga Que yo no me acuerdo que fue lo que pasó En todo caso sea lo que sea Yo le pido el favor señorita Le ruego Que me disculpe Y que no se vuelva a repetir Pobrecito Que mala memoria tienes Pero sabes que Te creo Porque en realidad si te acordaras de lo que pasó Y de lo feliz que pasaste conmigo Estarías diciendo exactamente lo contrario Que repitiéramos No 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 señorita como se le ocurre Es Es un fuese trago que usted me dio Porque es que yo no estoy acostumbrado a tomar mucho Y seguramente que me hizo daño Le repito señorita Mire Olvidémonos lo que pasó Entre otras cosas ¿Sabes por qué? Sobre todo Porque mire Ahí vienes un novio Mira una cosa es el secreto Y otra el olvido ¿Por qué no mantenemos el secreto? ¿Quieres? Ajá Esta también marbellivo ¿Tú crees que todo el de las estrellas Se consigue la novia Para que tú se la bajes? Mira esta vez Taca este burro ¿Me entiendes? Porque ella Vendabal Se va a casar conmigo Para que sepa Eso Así me gustan los hombres Crecían dando lo que les pertenece Como vivito tu amigo ¿no? Amigo ¿amigo quién? El barbellivo es amigo mío El callaco No vallenita Mira Tú tienes que aprender a distinguir ¿Me entiendes? Porque verdaderos amigos míos son El maestro de Tílano González Facundino Creta Y mi gran amigo Chipi Chipi Al bacalao no lo metas ahí Chipi Chipi ¿Quién es ese? Tú no sabes quién es Chipi Chipi ¿No sabes quién? Claro que sí Tú sabes quién Tú no conociste Ahí en el clavo O como se llame El negocio ese Tuyo De todas maneras Mañana te voy a llevar a verlo ¿Me entiendes? Y para contarle la noticia Arr Con él se va a poner feliz El Chipi Chipi Una noticia rechete Vamos novia mía Y para contarle la noticia Más en el clavo Más en el clavo Cascarita, ¿por qué no te quitas esa peluca así? A ver si esto te sirve, porque si no, no te va a bajar ese chichón Mejor dicho, déjame tranquilito, ¿sí? Déjame como estaba Ay, Cascarita, no sigas bravo conmigo ¿Vos no sabes que a los bravos no se les baja a los chichones? ¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo quiere que le diga? ¿Cómo quiere que le diga a una persona que me ha recibido a sartenazos? Muchísimas gracias por el chichón Pero si ya te dije yo, ¿cómo iba a saber que eras vos? ¿Cómo es la vida, no? Tanto esperarla, tanto buscarla, mandarle razones Tanto tiempo sin verla para que me recibas a sartenazos Ay, pájaro azul, la vida es muy injusta, ¿no? Mira, vos lo que querés es sacarte un clavo conmigo Yo ya te pedí perdón A ver, ¿qué más? ¿Qué más querés, ah? ¿Por qué se casó? ¿Por qué no me esperó? ¿No le dieron mi razón? Ay, Cascarita, yo no sé qué me pasó Enamorada no estaba Yo creí que sí Creo ¿Cree? Estoy tan confundida, Cascarita ¿Cómo así confundida? Mejor dicho, a estas alturas sí todavía no ha podido abrir los ojitos Pero si luego en serio no le contó Pues sí, bienvenido estuvo en la casa y me dijo muchas cosas Pero pues tampoco me supo explicar nada ¿Cómo así que Sam es un bandido? ¿Eso qué quiere decir? Que lo único que quiere es hacerme daño a mí ¿Pero por qué? ¿Acaso yo qué le he hecho a él? No, yo sé que él es muy ambicioso Y lo que él quiere es quedarse con esas tierras Pero eso no quiere decir que me quiera hacer daño Yo le escrituro esas tierras y listo Pájaro azul Me mandó a la más inocente de todas, ¿no? ¿Usted qué cree que eso es nomás entonces echarle la firmita, escriturarle y ya pasó todo? Bueno, él también quiere decir que una tal fortuna de Manuel Pero yo de eso sí no sé nada, Cascarita Precisamente eso vine, estaba revisando estos papeles Pero pues fuera de esas fincas y de unas platas en unos bancos Yo no veo nada más Bueno Pero está bien, supongamos que, bueno, que usted le da todo lo que pide, ¿no? Le lee escritura y todo, le echa la firmita ¿Va a seguir con él? Ya te digo, Cascarita Pues, no, yo sé que él es muy ambicioso Pero, pero yo creo que él me quiere Sí, yo, yo se lo he notado a veces En algunas miradas y Como algo que él siente cuando yo me le acerco No sé, es Es como una sensación muy profunda que yo tengo Mire, vamos a hacer una cosa, ¿sí? No hablemos más de eso Venga, yo le ayudo a revisar esos papeles Y mientras tanto le cuento una serie de cosas que no le he contado al serio A ver si la convenzo de que no puede seguir con San Salamandra Cascarita, ¿estás ahí? Si estás ahí, golpea la puerta Cascarita Oye ¿Tú qué estás haciendo ahí, Juanita? Ay, ya asustaste No fue mi intención ¿Y qué, y qué es lo que tú estás haciendo ahí? Estoy buscando a Cascarita ¿Que Cascarita está ahí adentro? Ay, no seas bobo Lo que pasa es que está amarrado Entonces no puede ni gritar, ni moverse, ni nada Si Cascarita no está aquí desde hace tiempo Oye, dice que se fue para Puerto Rico Y yo no sé qué cosas más Tú te estás volviendo loca, igualita, doña Isolita El loco es otro ¿No te acuerdas que él volvió? Oye Mira, él estuvo cantando ¿No te acuerdas? Yo estuve ahí Además, él estuvo conmigo en la casa del poeta Y anoche estábamos aquí en la bodega vigilando Lo que pasa es que unos señores nos cogieron Yo salí corriendo Yo creo que él se cayó y lo cogieron Y debe estar ahí amarrado adentro ¿Me entiendes? No No, bicho Hazte aquí donde yo estaba Llámalo Y si él te está oyendo Dile que golpee la puerta Yo mientras me voy a la esquina a vigilar ¿Sí? Ok ¡Cascarita! ¡Cascarita! Nada Yo ya te dije que no había nada ¿De cuál fortuna estará hablando este hombre? Ay, princesita Pues mire Todos los bandidos son como los piratas, ¿no? No hacen sino soñar con tesoros escondidos Sí será Pero estaba tan seguro Inclusive me dijo que esa fortuna Se la había robado Manuel a él Por eso fue que a mí me pareció que él ya lo conocía Aunque una vez le pregunté Me dijo que no Princesita ¿Usted sabe de verdad quién es ese señor Sam Salamandra? Mire Sam Salamandra es el hermano de don Manuelito Sí Eso fue lo que agregó ahora en el viaje a Puerto Rico, ¿no? Don Sam Salamandra Y don Manuelito son hermanos Por parte de papá ¿Hermanos? A mí nunca Manuel me dijo que tuviera hermanos Pues verá Es que es una historia larga, ¿no? Pero mire El papá de don Manuelito y Y el son Sam Salamandra, pues Abandonó a Sam Salamandra Y a la mamá del señor ese En Grecia Cuando era muy chiquito todavía, ¿no? Entonces Pues Don Sam Salamandra creció Y un día se apareció allá donde don Manuelito Diciéndole que había robado toda la mamá Y que todo lo que tenía La plata y las tierras Eran del papá Y que eran de él De Sam Salamandra Entonces Don Manuelito, como sabía que este señor era También contrabandista Como el papá Pues lo denunció a la policía Y lo metieron a la cárcel Allá fue donde la salamandreja esa juró que Iba a regresar algún día Y le iba a quitar todo, todo a don Manuelito Todo, princesita Hasta la esposa ¿Pero te dejó solita sin decirte nada? No importa A mí no me da miedo Sí, yo sé que tú eres una niña muy valiente Pero ¿No te dijo Sándalo a dónde se iba? Ah, ya sé Ella te dijo que no me contaras Y tú quieres cumplir tu promesa Eso está muy bien Tío Sam ¿Tú por qué peleas tanto con Sándalo? No, niña Nosotros no peleamos Nosotros hablamos Solo que a veces no estamos de acuerdo ¿Para dónde dijo Sándalo que se iba? Ah 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 Hacer una diligencia Oye, tío Sam ¿Tú por qué no quieres que Sándalo vuelva a cantar Si le gusta tanto? Pues porque Ella ahora es tu mamá Y tiene que cuidarte Y tú sabes Los artistas andan muy ocupados Y No les queda tiempo de cuidar a los niños ¿Dónde era esa diligencia? Eso mismo me decía Domingo Pero como era mentira Bueno No más, Alicia Dime de una vez ¿Para dónde dirijo Sándalo que se iba anoche? Ya te dije que no sé Que hacer una diligencia Pero no me dijo a dónde Está bien Epiménides te va a hacer el desayuno Apúrate, perezosa Buenos días, mi querido boss de carachos Eh, ¿me mandó llamar? Cuénteme a ver ¿Qué era la pelea que usted tenía anoche con el Rafa? Ah Ah Ah, sí, eso Pues verá, doctor No, no se vayan a sentar No se va a demorar tanto A ver, hable Pues, doctor Yo, yo no tenía nada Lo que pasa es que El chorro de humo llegó a armar la huachafita Porque es que le habían robado unas fotografías ¿Fotos? ¿Eh? ¿Y qué tienen de especial esas fotos? Absolutamente nada Puro berrinche del chorro de humo Pero eso le pasa de hoy a mañana, tranquilo Bueno, ¿y del otro qué? Ya me encontró a Cascarita Carachos, doctor Resulta que hemos revuelto cielo y tierra ahí Nada La que sí me dio unas puntaditas ahí Fue la marucha vendaval Que creo que tiene una buena pista Y creo que El Tony también lo sabe, doctor Adiós, Marquete Adiós Adiós Oye, Consolata ¿Tú no guardaste un cuaderno que dejé anoche aquí? No, señor No sé quién lo guardió Yo estoy seguro que lo veré por aquí ¿Qué pasa? Hola, bienvenido ¿Cómo le fue anoche? A eso vengo, maestro Informarle Espera un momento Oye, Consolata Ven ¿No lo cogería y sovinca? Anda, anda Pregúntale Que ya está en el patio Pues la primera noticia que le tengo, maestro Es que nos vamos para Medellín A grabar un disco ¿Cómo le parece? Un long play ¿Un disco? ¿Quién te dijo? Pues Don San Salamandra precisamente Usted sabe que él es el nuevo dueño de la orquesta Sí Por eso le creo Él ha sido marquete Y yo a ese tipo no le creo ni lo que reza, pues ¿Un disco? Bien, yo A eso sí me gustaría ir Eh La otra noticia que le tengo, maestro Pues Fue que Don San Salamandra se puso muy bravo Cuando supo que usted no estaba yendo a las presentaciones de la orquesta Pero ¿Y tú le explicaste qué es lo que pasa? Sí, maestro Pero no sirvió de nada Maestro, vea Si usted me lo permite Pues Y para evitarnos problemas, ¿cierto? Es mejor que usted vaya a la presentación que tenemos esta tarde en el club Tenemos una presentación Mire, de pronto el tipo ese al saber que usted no va De pronto lo deja por fuera usted de la orquesta ¿Qué tal? Un disco, güey Lo contento que debe estar mi viejo Justiniano González Que será el sueño de toda su vida, oye Yo soy la reina entera, no en pena, tris sin pena Soy palomina, yo soy piromena, yo soy la reina entera, en pena, tris sin pena Yo antes me llamaba Isolina, cuando tenía sangre en las venas, pero ahora solo tengo gasolina Bueno, la gente que iba a saber que tú estabas ahí, por qué estabas ahí, por eso se burlaban de ti ¿Y a ti quién te dijo que Cascarita estaba ahí? Ay, pero si ya te lo expliqué anoche, para qué te lo tengo que repetir Pero Juanita, espérate un momentico, oye, mira Aunque sea regálame dos minuticos por el ridículo ese que hice ahí No puedo Oye, te estás pareciendo ya al señor Marqueti No puedo, no ves que mira, don Isolín está ya haciendo de loco otra vez Pero entonces, ¿dónde me escondo, princesita? Yo no sé, Cascarita, pero aquí no te puedes quedar No te dije que Sam está utilizando esta casa Aquí estuvo encerrada la pobre Alicia y es que por desobediente Lo mejor es que no te sigas escondiendo ¿Ah, no? No me escondo, entonces No me sigo escondiendo, entonces que me maten Que leas a la mondrega y se me peguen un par de tiros o que me maten a Sartenazo, ¿no? Está bien, entonces que me maten, pues Cascarita Yo no estoy diciendo que te hagas matar Y deja de hablar de Sartenazo, que tampoco fue nada Un chichuncito ahí nomás, ni siquiera te salió sangre ¿Cascar a sangre? ¿Hasta eso quería? ¿Quería que me saliera la sangre? Pues agradezca, agradezca que tengo la cabezota bien duro, como decía mi madrecita, ¿no? Porque si no, ahorita estaría encartada aquí con un calabre, yo Y apuesto que le daba harto miedo, yo Cascarita Mira, hablemos en serio, ¿sí? Vos aquí no te puedes quedar Y tampoco tenés para dónde irte ¿Por qué no nos vamos los dos? Hablamos con Sam Le decimos que ya sabemos todo Que no tiene por qué seguirte persiguiendo Yo creo que podemos llegar a algún arreglo con él, ¿no es cierto? ¿Se fija? ¿Se fija cómo es usted? Una candidota ahí, una palomaza ahí ¿Todavía está creyendo ahí que el tamandreja ese es una hermanita de la caridad disfrazada o qué? ¿No me cree? Está bien, no me cree Entonces váyase Váyase de que me amén solito aquí, yo sabré qué hago, cómo me muero Con tiros o a sartenazos Me da lo mismo, mejor dicho Váyase de que me amén solito aquí, yo sabré qué hago Yo la llevo junto a mí Y él mi más fiel compañera Que me importa si no era lo que esperaban de mí La llevo siempre yo junto a mí, oye Y él mi más fiel compañera Que me importa si no fui, si no era lo que esperaban de mí Música